... acerca del partido que ganó Atlético de Visitante ante la gente de Deportivo de Nueva York. Sí, así es Marcelo. Bueno, por suerte tuvimos un triunfo en Primera y caímos derrotados 2 a 1 en Sub-17. Comentame el tema del partido de Primera, los trámites, ¿cómo fue? Fue un partido bastante alejo, digamos. Sabíamos que Deportivo es un equipo muy complicado, más que ahora le habilitaron la cancha de ellos, así que jugamos en una cancha muy chica, de poco espacio. Así que fue un partido, además, disputado, trabado en la mitad de la cancha y, por suerte, pudimos concretar nosotros para abrir el marcador. ¿Cómo tuvo el equipo? ¿Cómo lo viste? Fue bien, o sea, por un momento, digamos, por ahí, hacer una evaluación de ese partido, porque era un partido muy trabado, había que jugarlo muy, digamos, muy atento a las marcas y todo eso, porque ahí un rechazo del arquero te podía crear una jugada igual en tu arco, así que por eso tío yo. Pero, no, dentro de todo, los muchachos se comportaron bien, eran las veces, los tiempos que pudimos manejar la pelota, la pudimos hacer a pesar del poco espacio, y bueno, y tal vez tuvimos que haber ganado por un gol más. ¿Ganar por la mínima sirve también, obviamente? Bueno, indudablemente, y más de visitantes. El tema acá es tratar de sumar de tres la mayor vez que se pueda. Sabemos que no hay una, digamos, en esta liga no hay un equipo por ahí flojo, que esté muy lejos del nivel de los demás, o sea, es todo muy justo, digamos, y así que por eso tío yo, mientras obtengan triunfo, bienvenido sea. Ramón, días pasados hicimos una nota con Adrián, y me decías por ahí que, bueno, habían empatado local, pero la gran incógnita era jugar de visitante, por ahí en el torneo pasado algunos resultados no se le dieron. ¿Arrancaron bien por lo que vemos de visitante de esta temporada? Sí, indudablemente que sí. El año pasado, el torneo anterior, empatamos dos de local. No, empatamos los dos primeros, uno de visitante y uno de local. Y bueno, perdimos dos de visitante. Ahora el primer que tenemos de visitante lo ganamos, y con un equipo más difícil que lo que nos tocó en la rueda anterior. Así que puede ser tío, ojalá y sigamos en esta senda. Nosotros tenemos para mejorar a medida que vayamos jugando, teniendo continuidad de partidos. Yo creo que el equipo tiene para ir mejorando y buscar mayor volumen de juego. ¿Terminaron bien los once, Ramón? Sí, 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 por suerte eso sí venimos. No, eso es que hemos tenido una racha bastante positiva, que no hemos tenido lesionados a través de los partidos, salvo por ahí problemitas. Sí el caso de que tuviera Nano, que sigue con ese problema del pie, pero seguro que no se lesionó jugando, sino entrenando. Así que tuve esa mala suerte de pisar mal entrenando, y bueno, todavía no se ha podido recuperar, pero ya creímos que por el próximo partido esté a disposición para ver lo que podamos hacer. Ramón, ¿cuál es la próxima fecha? El sábado. ¿El sábado juegan acá en el canal de Andorreira? Sí, el horario todavía no lo hemos confirmado, porque como está el partido de la selección argentina, eso estaban viendo, o sea, creo que mañana cuando se reúnen la liga, pero ya está confirmado el sábado porque el lunes nosotros tenemos el partido ese con estudiantes. ¿Versus quién, Ramón? 9 de julio es el que nos visita. ¿Partido difícil también? Sí, ayer ganamos 1-0, así que también, por eso digo yo, hay que ver cómo. Te digo, no hay un equipo que digamos acá, este partido es fácil, son todos partidos parejos, así que los equipos están en un nivel bastante parejo, así que esperemos que tengamos un buen resultado. Bueno, Ramón, muchísimas gracias, nos alegra entonces que el Cana haya arrancado con buen pie, empataron, ganaron, están ahí en el rueda de la punta. No, no, por supuesto, si ganó Roma, que era el que había ganado en la primera fecha, es el único puntero ahora, pero si el empate... Están expectantes, están ahí. No, por supuesto, el empate de 25 con Lucas, ese a nosotros nos vino más bien, así que son resultados que a nosotros nos favorecen. Ramón, gracias. Gracias.